Hola, mi nombre es Mare Advertencia Lírica, soy rapera, nacida en la ciudad de Oaxaca, descendiente de Zapotecas de la Sierra Norte. Pues este trabajo que estamos desarrollando ahorita en este documental es ya el resultado de varios años de estar analizando la situación de las mujeres. Pues es una crítica también a todo lo que se ha impuesto, a todo lo que se dice que se debe ser como mujer. Te obligan como a pensar en tu individualismo, te obligan a pensar como en tu materialismo, o sea, en el tener más. Por eso también cuando empecé a hacer rap, pues era como la idea de no solo hacerlo para mí, de no clavarse en esa onda de yo individual, sino también de volver a esa comunalidad, a esa historia, a esa, al menos recordar que no eres tú solo, sino eres tú con el mundo, eres tú con la naturaleza, eres tú con tu comunidad. Y empezar a tener también la responsabilidad de hablar por ellos, no solo por ti. Soy yo viéndome reflejado en ti y tú reflejado en mí. Que sea nuestra historia, no la historia de cada uno aparte. No ser individuales, sino ser comunales otra vez. Nací mujer en los tiempos del cáncer de mama, cuando el machismo mató a muchas hermanas, cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas, entre abortos, clandestinos, SIDA y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras, y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. Y tú que esperas, para contar tu verdad, la vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. Y tú que esperas, para dejar de esperar, hasta por ti y por nosotras, avanza ya. ¡Gracias!